¡Hoyarzabal! ¡Gol, gol, gol de Ferran! ¡Mira, mira, mira! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol de Ferran Torres! ¡Qué pelota pone Hoyarzabal desde la izquierda! ¡Y cómo viene Ferran en el área con el interior del pie derecho! ¡Ajusta el palo izquierdo de Donnarumma! ¡Marca España! ¡Marca Ferran de apellido Torres! ¡Qué golazo de España! ¡Qué golazo de Ferran Torres! Lo volvéis a decir. ¡Eso era antes! ¡Marcos! ¡Qué pelota mete Marcos! ¡Balón para Jalzón, bala para el segundo palo Ferran! ¡Y gol, 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 gol! ¡Había que matar! ¡Había que matar y matamos! ¡Y gol, 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 gol de Ferran Torres! ¡Y gol, 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 gol de España! ¡Marcos Alonso! ¡Brutal! Volviendo a ponerla adentro. El balón va para Hoyarzabal. La pone suave con un guante. Y ataca el segundo palo Ferran Torres para cruzársela a Donnarumma. ¡Marca España! ¡Marca Ferran! ¡Marca Torres! ¡Marca Ferran Torres! ¡Viva España, Poli! ¡Viva España, Manolo! ¡Ahí estamos! ¿Quién es el narrador que más te gusta, Poli? Sin ninguna duda, Paco González. ¡Ay, pero si Paco ya no narra! ¡Ah, es verdad que no narra, joder! ¡Para cuando narre! ¡Para cuando narre! Está fallando últimamente Poli en los comentarios, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Me gustan mucho más, me gustan otros más. Por ejemplo, me gusta más Guas, este tipo de gente.